hola bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora toca como vieron en el título si te ríes pierdes nivel mil por cien pao versus el campeón slithering versus griffindorks tenemos a dos invitadas super especiales christina mega especial de griffindorks maria regina un aplauso muy bien después de presentarles a estas dos invitadas del lujo por primera vez invitados en nuestro canal yo tengo que admitir que he estado toda la mañana preparando no vamos a caer y el que pierda qué va a pasar le vamos a dar un pastelazo qué es lo que le propasa la pago así que no voy a ser muy feliz fácil un punto si haces o algún ruido de revisado y dos puntos así que y y e e e e e e e Nos vendieron un tanque de oxígeno Y resulta que es de Helios Mi amor, ¿cómo se llama esto que no sé tocar? Las tetas No, mi amor, que me dijiste por qué no aprendés a... Culear No, vida, que yo siempre quise tener una banda Y vos me dijiste, che, deberías hacer un curso de... Aprender a tocar la guitarra eléctrica Eso, mi amor, que sí, me decía Quiero hacer un rockstar, ¿cómo me decís? No, 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 no... No, 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 no... Cuando una chica dice que no le pasa nada Realmente si le pasa algo Cuando una chica dice Haz lo que quieras, no hagas nada Si una chica te dice que no tiene nada que hacer Es porque quiere hacer planes contigo ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! No te puedes tapar ¿Qué hace un ginecólogo sordo? ¿Qué? ¡Lee los labios! ¡No te lo juro! ¡No te lo juro! ¡Está malísimo! ¡No te lo juro! 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 ¡Ok! ¡No te lo juro! ¡No me lo juro! ¡No te lo juro! ¡Eso, se nos, se nos! ¿Qué harías con los 5 millones de dólares? Ok, entonces, ustedes podrían pensar que esto es locos, pero mi familia no tiene, como, no dinero. Dice, señora, queremos jugar. Papá, papá, mi hermanito se hizo caca. No, que bien, tenés el piso. ¡No, mames! We're old. Como se dice, vendedor de puertas en inglés Como se dice, no entiendo en japonés, nintendo Como se dice hospital en japonés, otikuro te mato No te puedes tapar Que dijo que nunca iba a lograr nada si no pasaba su clase Saludos desde Nueva York Como se dice, aprovechando que la tengo aquí con su atención Como se dice, tengo hambre si llevo dos días Porque no he podido hablar mucho, pero aquí andamos Llega un chavo, un hijo con su mamá Le dice, mamá, me gustan las chicas Ay, de verdad, mi amor, si es que las grandes me lastiman ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te des rápido para saber si tuviste COVID y no te diste cuenta Paso número uno Inhalas aire profundamente e intentas mantener durante cinco segundos ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Si pudiste hacerlo, es porque te encanta el pito Se terminó Ya, todo Ya, todo ¡Cuidado! 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 ¡¿Comentarios? en dos pero con todo con todo y dientes perdieron claramente perdieron terrible yo perdí mira voy a ser solidaria contigo porque es verdad que arruinamos a nuestros equipos ellas estuvieron muy bien muy concentradas muy amargadas y se mantuvieron en personaje y tú y yo así que gracias por acompañarnos en este vídeo a criss y a regina y bueno pues llegó el momento de castigo te queremos mucho pero que es un gran perdedor el pelo no verdad te jodió hay un poquito más probalo cabrón que cabrón ya me salió contigo me puso poquito vamos a ponerle más tiempo me quiero agradecer por lo que vas a hacer a ver cuándo quieras me salió por atrás está buenísimo y hemos disfrutado muchísimo este vídeo yo también no soy tan amargada como policía bueno hasta el próximo vídeo quiero jajajaja jajajaja me ‒gay bien beni y y 11 y y y y y y y Gracias.